Como biólogo yo tengo especialización en antropología física, que digamos que es el estudio de la variabilidad humana, y una especialización dentro de la antropología física es la osteología humana, entonces es el estudio de los restos óseos humanos. Y esta disciplina está un poco enlazada con la medicina forense también, que sería el estudio médico legal de los restos óseos humanos, y nosotros trabajamos desde la exhumación de los restos hasta la fase de laboratorio. En la exhumación trabajamos junto con arqueólogos, que son los especialistas en la excavación, pero nosotros también estamos presentes para empezar a hacer las primeras observaciones relativas al estado de conservación de los huesos, si los huesos son humanos o no, si corresponden a hombres, a mujeres, a individuos subadultos, adultos maduros, ver algunas observaciones también sobre, por ejemplo, condiciones traumáticas antemortem o perimortem, entonces toda esa información es necesaria que quede de alguna manera registrada y ordenada ya en la fase de campo, en la exhumación, junto con toda la información que recogen los arqueólogos. Tenemos un papel y el papel fundamental es después de la exhumación, es una vez que los restos se han exhumado, se llevan al laboratorio, entonces allí se lavan, se inventarían, y una vez que están lavados, se están listos para el estudio. Entonces ya se exponen sobre la mesa individualizados, tal como se han sacado de la fosa común, y allí se hace un estudio que va encaminado, por un lado, a determinar cuáles son las características básicas de la persona, que es si era hombre o mujer, qué edad tenía en el momento de la muerte, y cuál era la talla, y luego cualquier cosa que pueda ser útil en el proceso de identificación, que pueden ser cuestiones, por ejemplo, pues cuestiones características de la dentadura o características del esqueleto que fuesen notorias en vida. Lo más clásico que siempre se suele hablar es una característica como, por ejemplo, un accidente que resultara en una fractura o un hueso, y que esa fractura tuviera una limitación biomecánica en vida de la persona, que fuese una cosa notoria, conocida por familiares, amigos, entonces se hace una clasificación de todas estas características, y al final se establece para cada esqueleto un perfil biológico, que trata de ser, trata de orientar la identificación y al mismo tiempo de excluir identidades, es decir, este esqueleto con quién es compatible y con quién no es compatible, y en el mejor de los casos, en base a características peculiares del esqueleto, dar una identificación tentativa, esta persona podría ser, este esqueleto podría corresponder a tal persona.